que sigan ventaneando pues te acuerdas que lo mandaron a la una de la tarde y bueno pues todo mundo dijo ya esto es el acabose pobres los de ventaneando ya van a van a chupar faros pues no todo parece indicar que van a regresarlos a un horario importante los van a regresar en el horario que actualmente tiene al extremo según el rumor al extremo se iría a azteca siete o sea no va a salir del aire se va a ir a azteca siete y ventaneando ocuparía esa posición yo lo que creo que ventaneando más que un cambio de horario estaría muy padre como una reestructuración y sobre todo que pues para reinventarse yo sí creo que les hace falta cambiar de algunos conductores no soy como a quien te gustaría mocharle la cosa los pilares no me los toquen no a pati obviamente no pero lógico y pedro y daniel no son los que no deberían de moverse los demás hagan lo que quieran los demás le hace váyanse pues es que creo que hay gente que podría estar aportando muy padre ventaneando y podría ser que el programa se levantará bien bien fregón este es una sugerencia mi 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 credencial no dice que soy productor verdad de ventaneando pero yo estoy aquí para hablar yo hablo pues claro como ellos hablan positivos tenemos derecho a hablar cada quien tiene su espacio rita bocchetti nos manda diez euros muchas felicitaciones al guapísimo el éxito y al hermoso y muy simpático muchas bendiciones para todos muchas gracias mi rita feliz día de reyes gracias rita talia como es la rosca y en italia igual que allá que venden pan y hay no tantas cosas deliciosas y todo lo de harina es delicioso debe ser hace años cuando leí recome rezar amar ya ves que la protagonista cuando viajaba por el mundo no después de un rompimiento amoroso no viste la película tampoco no es muy buena ni el libro en julia roberts y entonces bueno yo leía el libro y vi la película y entonces esta mujer cuando le toca viajar por italia y pues subió 10 kilos ya no le cerraba el pantalón de comida tan rica que hay en italia las pizzas las pastas no al rato comeremos para comer rosca o ya comieron ya les tocó el muñequito o el monito o el niño dios como se dice desde que está desde que corrieron hasta la llave entrando se fue al agujero dice gris ya lópez estaría padre regresa más o menos a alguien de marta figueroa hay marta sería genial ahí no porque me miras así porque no creo que algún día vuelva aventaneando marta marta alguien diga la marta que la sigo amando no sé también lo quería decir bueno díganle que la amo buena película la la roberts dice anna luisa angélica doña que nos manda cinco larotes y un limoncito en vacaciones es maría hernández nos manda estrellitas iberito geloreto nos manda cinco laras de chicos yo tengo siete años con ustedes en los amigos repetición o a veces agarra un break del chisme el 3 de enero fue mi cumple desde san diego saludos verito feliz cumple feliz cumple atrasadito si me tocó el niño dice lexis ok ahí tengo un amigo que le tocaron dos anoche por dragón se comió dos pedazos y los dos pedazos traían niño y este yo digo que los abandone yo digo que los abandone por ahí fíjate que mal ser que mal ser es dios el que está ahí representado ahorita nos decían la historia de de la rosca que es el lo esconden en la rosca escondiéndolo del rey herodes que le quería a eso significa pues sí pero luego no tienes dinero para tanto tamal jesús yo lo los los tamales ya se lo agregamos acá en méxico no si eso ya es una eso ya no creo que no creo que haya en nazaret donde belén existieran los tamales y toca chocolate caliente ay pero aparte es riquísima la rosca no no todas hay unas que son muy secas y muy más sudas las de panadería son las mejores la verdad y si es de la panadería de la esquina de tu casa más buena todavía sí porque por ejemplo la la de cosco cuánto lleva empaquetada oye que ya andaban haciendo la ridiculez de de formarse ante noche estaban haciendo velando ahí para para la rosca porque la revenden claro oye lo espérate ya ves que aquí también hubo mucho despapalle de seguridad pues no llegó no llegaron algunos a con un con un auto se metieron a un centro comercial justo donde estaban todas las rosca y explotó todo ese si tenía ganas de comerse una rosca y adiós rosca sí que feo no es broma es broma si estuvo muy fuerte ese si lo vieron el vídeo es totalmente violento ahora las roscas estas de supermercado que ya está bimbo sacó una no no sé si en méxico la vendan la sí también sí también es nuevo es un invento nuevo este año sacaron rosca los de bimbo pero pues cuánto lleva ahí empaquetada lo rico es la que salió del horno la que te hicieron ayer y hoy en la mañana y con menos masa que no sea tan más suda porque de por sí que estamos todos inflamados todos ahí con toda la comida que traemos no